Cometí un error. Historia incomprendida, ¿qué pasó con el padre Adam Kotas? ¿Qué está pasando? Se viraliza supuesta desaparición del padre Adam Kotas, esto es lo que sabemos. Atención a todos los seguidores y amantes de las inspiradoras reflexiones de nuestro querido padre Adam Kotas. Se ha desatado un torbellino de rumores en las redes sociales acerca de la supuesta desaparición de nuestro apreciado padre, y nos sentimos en la obligación de aclarar la verdad detrás de estos malentendidos. En medio de la incertidumbre, múltiples vídeos comenzaron a circular, afirmando no solo su desaparición sino también su fallecimiento. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Queremos tranquilizar a todos aquellos que, al igual que nosotros, se preocuparon por su bienestar. Después de una rápida verificación, las personas cercanas al padre Adam Kotas han confirmado que se encuentra en perfecto estado y goza de buena salud. ¿Quién es realmente Adam Kotas? Este carismático sacerdote polaco ha capturado nuestros corazones a lo largo de los años con su singular personalidad, la cual lo llevó a abandonar la iglesia católica para compartir mensajes edificantes a través de plataformas, como TikTok. Imagina a un hombre que, con cada palabra, logra sacarte una sonrisa mientras te invita a reflexionar sobre la esencia misma de tus acciones. Además, Adam Kotas ha construido una comunidad de seguidores apasionados que encuentran consuelo y alegría en sus vídeos virales, los cuales han acumulado miles de reproducciones en TikTok. Antes de convertirse en la sensación de las redes sociales, el padre Adam Kotas era un respetado sacerdote polaco de la iglesia católica. Su decisión de embarcarse en una nueva aventura y llevar su mensaje de amor y esperanza a través de plataformas modernas ha resonado profundamente en el corazón de quienes lo siguen. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad en crecimiento, donde la fe se combina con la alegría y la reflexión. Únete a nosotros para seguir disfrutando de las inspiradoras palabras del padre Adam Kotas y descubrir un nuevo y emocionante capítulo en su fascinante viaje espiritual. Comparte, comenta y se parte de esta hermosa familia virtual que celebra la vida, el amor y la espiritualidad junto al inigualable padre Adam Kotas. El padre Adam Kotas, un sacerdote católico polaco, se hizo viral en TikTok en 2023 por sus vídeos de misas divertidas y su sentido del humor. El 23 de septiembre de 2023, Kotas publicó su último vídeo en TikTok, en el que aparecía dando una misa en una iglesia en México. En el vídeo, Kotas bromeaba con los feligreses y hacía comentarios irreverentes sobre la religión. El vídeo causó polémica y muchos usuarios de TikTok criticaron a Kotas por su falta de respeto a la religión. Kotas respondió a las críticas diciendo que estaba tratando de hacer que la misa fuera más accesible y divertida, para los jóvenes. El 26 de septiembre de 2023, Kotas publicó un vídeo en TikTok en el que anunciaba que había sido suspendido de sus funciones como sacerdote. Kotas dijo que estaba decepcionado por la decisión, pero que respetaba la decisión de sus superiores. Kotas no ha vuelto a publicar en TikTok desde entonces. Su paradero actual es desconocido. Hipótesis sobre su desaparición. Hay varias hipótesis sobre lo que le sucedió al padre Adán Kotas. Una hipótesis es que fue despedido por la Iglesia Católica por sus vídeos en TikTok. Otra hipótesis es que huyó de la Iglesia Católica por miedo a represalias. También es posible que Kotas haya renunciado a su sacerdocio por voluntad propia. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada. El paradero actual del padre Adán Kotas sigue siendo un misterio. Ustedes quieren a un sacerdote perfecto, pues se van a tener que ir al cielo porque solo Jesucristo, el sacerdote, es el único perfecto. No hay sacerdotes perfectos como no hay seres humanos perfectos porque los sacerdotes somos seres humanos. Cometemos errores. Y cuando nosotros cometemos errores, es su deber de ustedes perdonarnos. Porque ustedes vienen con nosotros buscando el perdón. ¿Y quién perdona a los sacerdotes? Yo necesito que ustedes me perdonen. Y la Iglesia me perdona. Esto es DeTodito News. No olvides suscribirte.